Música Hoy les hablaré sobre la película nominada a Mejor Película en los Premios Oscar 2021 Judas and the Black Messiah Este film dura 126 minutos, está basada en hechos reales y cuenta con la dirección de Shaka King siendo su segundo largometraje, además de las actuaciones de Lekith Stanfield conocido por Unkun James o Someone Wait Daniel Kaluuya conocido por Get Out o Black Panther y Jesse Plymouth conocido por The Irishman o I'm Thinking of Ending Things Música La película se remonta a los años 60 y nos cuenta la historia de William O'Neill y cómo es obligado a ser un informante del FBI a cambio de no ser procesado por los delitos que ha cometido Su misión es infiltrarse al grupo de las Panteras Negras de Illinois en Chicago e intentar destruir a su líder Fred Hampton un rebelde que lucha por los derechos y la libertad de la comunidad negra haciendo todo lo posible para que su gente esté a salvo La película es una gran historia de traición y de cómo un revolucionario es engañado por uno de sus amigos más cercanos que se ganó su confianza y terminó destruyendo todo pero O'Neill estaba entre la espada y la pared ya que tenía que decidir entre su libertad o luchar con las Panteras Negras Lo que más les va a gustar de esta película son todas las actuaciones pero especialmente la de Daniel Kaluuya ya que es una actuación magnífica, de hecho es uno de los favoritos para llevarse el premio Oscar Y algo que debo agregar es que a pesar de que ya han pasado muchos años de las Panteras Negras aún existe el racismo y la desigualdad en la comunidad negra Las escenas que vemos en el film de los policías siguen ocurriendo en la actualidad en protestas que ha habido como lo ocurrido en Minneapolis con la muerte de George Floyd el año pasado No sabemos cuándo se termina el racismo pero lo bueno es que cada vez más personas se unen a la lucha por erradicar Este film también cuenta con las nominaciones a Mejor Actor de Reparto para Daniel Kaluuya y La Kate Stanfield Mejor Guión Original para Will Burson, Shaka King, Kenny Lucas y Kate Lucas Mejor Fotografía para Sid Boobit y Mejor Canción Original por la canción Fight For You interpretada por Her Solo sabremos si Judas and the Black Messiah gana un premio en esta gala de los premios Oscar Esto es todo por hoy, recuerda darle un like al video antes de irte y activar la campanita para que te avise cuando suba un nuevo video y si eres nuevo en el canal no olvides suscribirte Nos vemos en el próximo video, yo soy Juan Manuel Huerta y esto es Cine A Tu Lado ¡Gracias!